La Navidad te dará, cada día te dará, a Jesús te desnobrar, cada día te dará, a Jesús te desnobrar, y también tu vida tienes que leer, porque así un niño bueno pasa, y también tu vida tienes que leer, porque así un niño bueno pasa, ağabérese a tu papá, ağabérese a tu mamá, a Jesús te desnobrar, cada día te dará, a Jesús te desnobrar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!